O le podemos decir Jerry más maduro que nunca Oye, Jerry es mayor que yo No se lo pueden Usar ese término maduro Porque después va alguien Y entra a internet Y pone maduro Y le saluda una página Que no le hago presta Uy Yo no quiero ser más bebé Ni más maduro Que lo que soy Pero ahora ya tiene su momento El canto Estoy bien feliz como me siento No quiero ser cara de niño Ni cara de viejo Ni cara de joven Ni cara de medio Y la verdad es que tiene su momento especial Y a medida que pasen los años Yo pienso que uno debe sentirse más seguro De lo que es uno De lo que es uno De lo que ha logrado Y mejor todavía Así que A ustedes La verdad es que Me agradezco Y yo no sé que al niño Ya me explico Ya me explico Y te dejan salir solo A veces Bueno, hay una canción Por la cual nosotros te conocimos Pues acá en Venezuela Amores como el nuestro Una canción que de verdad Rompió muchísimos corazones O ayudó a que subiera muchos corazones Decía Amores como el nuestro Que daña muy poco Amores como el nuestro Que daña muy poco ¡Que daña muy bien! ¡Gracias! Amores como el nuestro Y esto sale todo en todos Alguien dice que salen a los sentimientos Como los unicornios Tan desapareciendo Amar y ser tan fácil Solo esto sale un beso Un amor como el nuestro No hay que morir mi mamá ¡Adiós mamá! Muy bien, muchas gracias Ahora, ¿qué tal yo? La sencillez que estamos viendo atrás Es la misma sencillez con la que tú te presentas En todos los ámbitos de tu vida Donde quiera que tú llegas O vemos otro viernes en otros momentos O el humor tiene algo que ver con Como tú te comportas Porque tú eres una estrella Vamos a decir, claro Ya tú eres una estrella Es una estrella Es una estrella Y que esté sentado acá con nosotros Compartiendo Me parece que es una estrella Así que quiero respetar Para darme una reza Gracias, pero la estrella está en el cielo Muy bien 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 Exactamente Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer algo más Vamos a escuchar un tema más de Jerry Rivera Y dentro de un poco Continuamos con más acá en el Club 106 Bien, vamos a ver con los compañeros que van a propiar Y están compartiendo una estrella más agradable y sabrosa con Jerry Rivera. Jerry, ¿cómo estás sentiendo ahora acá en la visita que estás revisando? Bueno, a favor, si no sé. Querido, muy querido. Estamos escuchando el tema de tu nuevo disco, ¿no? De tu gran producción, que se llama Ríos de Dolor. ¿Este tema de quién es? Lo que pusimos mi hermano y yo. Es decir, no, no faltaba una mujer. Estamos en campaña junto a la Nación Unida y en el mundo entero. Una de cada tres mujeres, por el número del mundo entero, ha sido maltratada física o mentalmente por su pareja. Esto es una idea de decir nosotros. Se ha convertido en una obra creciente y no debemos apoyar eso. Los hombres tienen que decirnos y los hombres también. No debemos apoyar eso. Muy bien, Jerry. Vamos a volver a seguir nuevamente. Están los hermanos que quieren hacer acá en la reunión. Y bueno, esperamos verte en la Feria de la Chivita. Una Feria Internacional que se va a ganar. Que hay un muchísimo cariño para toda la región apartólica, latina y para el mundo. Así que esperamos ver este tema con un show completo, un show espectacular de su televisión. Váganse acá en la Tierra de Sol. ¿Es posible ese espectáculo? Ojalá que se nos quede lo que van a crecer. Yo estoy comprometido en esas fechas en otros países, pero para el próximo año podamos estar por aquí, y podamos estar en la Sané, disfrutar un monte de obiche interesante y bonito, para no olvidar la música. Bueno, voy a presentarte a un amiguito que... quiero muchísimo, ¿no? Porque ha formado parte de esa persona que me escuchan desde mi conferencia y por acá va por allá, ¿no? Una persona muy importante aquí en Isulia. Así que quiero que los saludes. ¡Gracias! 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 Bueno, recuerden que tenemos una pregunta a hablarles de hoy, es... ¿Cuál es el verdadero nombre de Chever, de Vera Pallones? ¡Hazle un saludo a alguien de Chever a Jerry que nos ha visitado acá en Sabor 106! Bueno, sí, gracias Nelson. Buenas tardes a todas las personas que se encuentran acá. Igualmente a las personas que nos escuchan. Quisiera, en nombre de todos los niños del Zulia y Jerry, darles la bienvenida a la Cámara de Cáceres. ¡Gracias! 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 Eres uno, para los que siempre me ha apoyado en mi programa... ...que deseo de ti, igual que a tu familia! Gracias por haber compartido esta tarde con nosotros. Bueno, Jerry... Hay muchas llamadas telefónicas que están equipadas el 7 de las 7 de las 14 de las 155. Realmente, no lo vamos a poder atender en este momento. Estaban muchachos que van a usar fotografías por Jerry Rivera... ...así que, idén para la invitación a Donnie. Jerry ya tiene otro compromiso por ahí me tiene adquirido así que nos sentimos muy contentos y que haya pasado por acá por saberse el 26.200 FM Bueno Jerry, vamos a hacer algo Adonis, espero que tú olvides de tu programa saber Bueno Jerry, vamos a hacer algo vamos a hacer una canción para que despida a tu público que nos está disfrutando, bueno a ti acá en Fonopratea los Sextos legendarios que nos plantean han pasado muchísimos artistas las agrupaciones legendarias por acá por esta Fonopratea y bueno ahora te tenemos acá en vivo a través de Sabor 106 No sé qué es lo que vamos a cantar Cualquiera Libertad ¿Ustedes no tienen libertad o no no te quiero, no sé Libertad, ¿quieren libertad? Libertad Cuéntame, ¿libertad? Libertad ¿Vamos a ver si conseguimos ir más? Libertad Eso ¡Eso! ¡Soy la música, todo va a llegar! ¡Eso es 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 la bolilla de Cidadón! ¡Si usted dice lo que va a reventar! ¡Soy mi historia triste y sin final! ¡Eso es un cuento de nunca acabar! ¡Y la carcajada de una manducada! ¡Se abren las cuatro paredes, rutinas, puertas cerradas! ¡Y un carnaval de barrotes, bailando sobre mi cama! ¡Estraño aquella cometa que yo de niño volaba! ¡Y a mis amigos del barrio, que mil canciones bailaban! ¡Quiero cantar de nuevo y caminar! ¡Y a mis amigos buenos visitar! ¡Pidiendo otra oportunidad! ¡Ay, y vuelvo a comenzar en una fiesta linda! ¡Celebrar mi libertad! ¡Celebrar mi libertad! ¡Ey! ¡Ey!